¡Aquí estamos en confianza! ¿Charlamos? Hace unos días me contactaron de una cuenta llamada Flylingual. Ellos se dedican a escribir libros en inglés y en español para enseñar ambos idiomas a quienes los estén aprendiendo. Y me contactaron para que leyera una de sus historias en mi podcast. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Pero antes, ¡Hola! Soy Jessica y en este podcast charlamos de la vida para que puedas practicar escuchar español como si estuvieras teniendo una conversación real con una amiga. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas ningún episodio. También me puedes comprar un café a través del enlace que está en la descripción. Que justamente, hablando de eso, quiero dedicarle este episodio a Dreya y a la otra persona que me compró un café de forma anónima. Ya sabes que comprarme un café es un gesto sencillo que para mí significa mucho y me entusiasma a seguir con este proyecto. Así que muchas gracias. Y ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Como te decía al principio, me contactaron de la cuenta Flylingual para contarme sobre su proyecto. Hace poco publicaron un libro que se llama Short Stories o cuentos cortos, que son 15 historias en inglés y en español destinadas a quienes están aprendiendo alguno de esos dos idiomas. Me gustó porque son historias muy sencillas, fáciles de entender, que al mismo tiempo ponen el énfasis en cierto vocabulario o expresiones comunes. Y entonces me pidieron que leyera una de sus historias en mi podcast. Y yo acepté encantada porque me halaga que me contacten para este tipo de colaboraciones y además porque leer en voz alta es algo que me divierte mucho. El año pasado subí un episodio leyendo una historia que yo misma escribí, una historia que se llama Ya verás. Y fue un episodio que tuvo una recepción muy linda, así que lo tomé como una señal de que los episodios en los que leo en voz alta son útiles y gustan. Si no has escuchado el episodio de Ya verás, puedes ir a buscarlo en la lista de reproducción cuando termines de escuchar este. Y bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata esta historia de Flylingual llamada La Tortuga. Denzel, la tortuga, tiene 150 años. Hoy es su cumpleaños. Ha vivido a través de dos guerras mundiales, la revolución industrial, la gran depresión, 27 diferentes primeros ministros, 29 presidentes, el alunizaje, la virulmanía y numerosas copas del mundo. Y a pesar de todo, lo más importante para él siempre ha sido la lechuga. Por supuesto, no es solo la lechuga lo que le importa a Denzel. A lo largo de sus 150 años, también ha tenido seis diferentes dueños, aunque llamarlos dueños parece un poco irrespetuoso hacia Denzel. Han sido más como amigos, o quizás conocidos. Siendo un reptil, Denzel no es extremadamente cariñoso, pero a su manera siempre ha apreciado la compañía y el apoyo de sus amigos, que han sido responsables de alimentarlo, limpiarlo y refugiarlo. Su primer y dueño favorito fue John, un científico que adoptó a Denzel durante una expedición a las Islas Galápagos en 1873, cuando Denzel era solo un bebé. Denzel creció viendo a John como un padre. No sabía realmente cómo mostrar amor. De hecho, no sabía cómo mostrar ninguna emoción, pero solía disfrutar comiendo lechuga de la mano de John y a John parecía gustarle dársela. John tenía una esposa que murió de cáncer a una edad muy temprana. Después de su muerte, su pequeña casa en Somerset se volvió mucho más tranquila. Denzel solía vivir afuera durante los meses de verano, y el verano en que murió la esposa de John, él se sentaba con Denzel durante horas mirando al horizonte, ocasionalmente descansando su mano en el caparazón de Denzel. Seis años después, John se casó nuevamente con una mujer griega llamada Sofía que vivía en un pequeño pueblo costero del sur de Grecia. Después de un año de clima británico, Sofía decidió que había tenido suficiente, un sentimiento compartido por Denzel, y le dijo a John que podía regresar a Grecia con ella o considerar el matrimonio terminado. Afortunadamente, John aceptó. Estos años en la casa costera de Sofía en Grecia fueron los más felices en la vida de Denzel. Le encantaba caminar por su gran jardín durante todo el año, picando verduras sobrantes y disfrutando del sol. Denzel, John y Sofía vivieron ahí felizmente durante 46 años hasta que John murió mientras dormía una noche. Sofía cuidó de Denzel por un tiempo, pero cuando se volvió demasiado mayor para cuidarlo, buscó que lo adoptaran. Dos jóvenes llamados Janice y Dimitris, que vivían cerca y tenían un negocio de alquiler de barcos, aceptaron llevarse a Denzel. El problema era que realmente no tenían un jardín, por lo que Denzel solía tener que sentarse frente a la tienda aburrido e irritado. Janice y Dimitris no eran malos con él, pero no eran tan atentos como John o Sofía y parecían considerarlo un poco como una broma. Se convirtió en una atracción para la tienda, que eventualmente se convirtió en un pequeño restaurante donde nuevamente Denzel esperaba afuera y saludaba a los clientes en su manera típicamente inexpresiva. Después de un tiempo, Dimitris se casó con una mujer de un pueblo cercano y Janice se hizo cargo del restaurante por sí mismo. 22 años después de que Janice y Dimitris adoptaron a Denzel, Janice cayó en la ruina financiera y decidió que era demasiado pobre y demasiado miserable para seguir cuidando de él. Encontró a unos turistas en la playa que aceptaron llevar a Denzel de regreso a América con ellos. Los turistas eran una pareja de Los Ángeles que trabajaba en la industria del cine. El marido, Walter, era un operador de cámara que ganaba buen dinero trabajando principalmente en proyectos de cine negro. Su esposa, Maxine, era secretaria en uno de los grandes estudios de cine. Se enamoraron de Denzel de inmediato y pensaron que era hilarante. Incluso consiguieron un pequeño papel para él en una película. Después de una década o más de vivir con Walter y Maxine, estalló una guerra en Europa y luego en todo el mundo. Walter fue reclutado en el ejército de los Estados Unidos, un evento que devastó absolutamente a Maxine. Denzel se sentaba en el jardín o en su cobertizo especial con control de temperatura y Maxine se sentaba en la casa y lloraba todo el día. La guerra continuó durante años y finalmente, cuando terminó, Walter regresó a casa. Él y Maxine se pararon en el umbral y se abrazaron durante lo que parecieron horas. Después de eso, rara vez se separaron y Denzel siempre estuvo allí también. Walter y Maxine envejecieron juntos y en 1983 lamentablemente decidieron que eran demasiado mayores para cuidar de Denzel. Encontraron una instalación especial en el norte de California que aceptó llevarlo y ahí es donde Denzel ha estado desde entonces. Hay otras cuatro tortugas en la instalación que Denzel considera amigos, tanto como había considerado a cualquiera de sus amigos humanos. No sentía rencor hacia ellas, no había un hueso malicioso en el cuerpo de Denzel. Tampoco sentía mucho amor, pero lo que sí sentía, aunque muy limitado, era generalmente de buen carácter y amable. Pasaba el tiempo con las otras tortugas, disfrutando del sol, siendo cuidado, limpiado y en general teniendo todo lo que una tortuga necesita. Varias personas se ofrecen como voluntarios para trabajar en el centro y todas ellas parecen encantadas de ver a Denzel. Especialmente cuando escuchan las historias de cuán viejo es y de en cuantos lugares extraños e interesantes ha vivido. Cuando lo alimentan y tocan su caparazón, sus problemas parecen desaparecer. Se convierten en algo diferente a los adultos estresados y desencantados que suelen ser. En su presencia se vuelven como niños y se sienten libres y la presión que normalmente llevan consigo desaparece. A los niños también les encanta él y despierta en ellos una curiosidad sobre la fauna y los milagros de la naturaleza. A Denzel no parece importarle en absoluto. Simplemente se queda allí comiendo lechuga de sus manos o dejando que toquen su caparazón. Para él realmente no hace ninguna diferencia. Mucho ha sucedido alrededor de Denzel. Tristeza, esperanza, dolor, amor, alegría, desesperación. Todo a su alrededor ha cambiado y a lo largo de eso la única constante ha sido él. Es como un pedazo de historia, pero uno que está tan vivo en 1873 como lo está hoy. Así que hoy, 22 de marzo de 2023, es el cumpleaños 150 de Denzel. Y nadie, incluido él, sabe que es su cumpleaños. Para Denzel, hoy es como cualquier otro día, sentado afuera comiendo lechuga. Y si supiera que es su cumpleaños y pudiera hacer lo que quisiera, probablemente eso es exactamente lo que haría de todos modos. ¿Qué tal te pareció? A mí me dio mucha ternura esa historia cuando la leí. Te recuerdo que esta historia también está escrita en inglés por si deseas leerla y compararla con la versión en español. El enlace al libro con todas las historias te lo voy a dejar en la descripción para que lo revises si te interesa. Antes de terminar, le quiero dar las gracias a Flylingual por tenerme en cuenta para esta colaboración. Y si tú también tienes ideas de cómo podemos colaborar, no dudes en escribirme para ver qué podemos hacer. Yo estoy más que dispuesta a escuchar ideas y me divierte mucho la posibilidad de expandir el podcast de esta manera. Si conoces a alguien que también esté aprendiendo español y que necesite practicar escuchar, compártele este episodio. Y recuerda que si quieres leer el texto mientras me escuchas, puedes suscribirte a este podcast en YouTube. Y si te gusta lo que hago, me puedes apoyar comprándome un café a través del enlace que está en la descripción. Y bueno, esa fue la historia de hoy. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!